Cuachay, Armando Agustín Cuachay, Andrés Eduardo Chancuch, familia Croquer Mendoza, familia Hernández Porres, Jorge Valdemar Hernández Porres, Paulino Gómez y familia, Hilda Gutiérrez de la Cruz, Melvin Mejía Suy, Victoria Reyes de Dávila, Sandra Isabel Chiquín Chiroy, María Elena Lemus e Hijos, María Guzmán y Luis Guzmán, Juan Francisco Escobar y Netzer Barrera, Aura Esperanza Barrera y Sergio Gil, Aura Méndez, Norma Esperanza Pérez Gómez, Hijos y familia, Heriberto Aníbal Pérez Gómez, Augusto Pérez Gómez y familia, Jacinto Méndez, Cirila López, Najera y familia, Marta Pérez Gómez y Osvin, Arael Marroquín Gregorio y familia, Clorinda Pérez Gómez e Hijos y familia, Corinda Pérez Gómez, Ana Estela Pérez Gómez e Hijos y familia, Catarina Sachché, Johanna Juárez y Arcadia Juárez. Enrogación al Señor por el eterno descanso de las almas de Leonor Cristina Marroquín, Rafael Arcángel Castillo, Guadalupe Recinos de Castillo, Jorge Urruela, José Eduardo Urruela Nane, Estuardo y Javier Urruela Aguirre, Juan Leobardo Saavedra Ramírez, Armando Antonio Reyes Solares, Genaro Ortiz Asturias, Ángel Darío Pérez Arias, que cumple un año de fallecido, Ana Margarita Méndez Lobos, Pedro Ramos, Eulalio Ramírez Alonso, Padre Segismundo Prusinski, Marina del Rosario Escalante García, Petrona Pérez García, Dolores Juan Escalante Velázquez, Jerónimo Culajay, Jorge Julio Estrada de Prado, que cumple un año de fallecido, Eulalio Ramírez, José Rolando Colindres, Aura Lucinda Díaz, Padre Eliseo Llanes Vázquez, María Magdalena Romero Ramírez, Vladimiro España, Flaviano Trigueros Morales, Julio García, Miguel Hernández, Odra Griselda Cuque Trujillo, Erick Aníbal Cuque Trujillo, José Manuel Cuque Zipac, Aura Violeta Recinos Alfaro, que cumple 40 días de fallecida, María de los Ángeles García de Márquez, Óscar Perdomo Alba, Leonor Gómez Monge, Leonor Quiroa Gómez, Manuel Perdomo Toledo, René Flores, María Elba Fuentes, Roderico Cabrera, Bernardino Tunaychum, Mirna Judit Pérez, Simón Machado, Valeriano Suchite Pérez, que cumple un año de fallecido, Arturo Ignacio Ramírez Rojas, Blanca Lidia Gutiérrez López, Alex Francisco Ríos Gutiérrez, Alfredo Piesquey, Magda Oliva de Manso, Enemías Felipe García, Alejandro Pérez, Celestina Martín, Catarina Sontay, Feliciano Escoi, Trinidad Chujur Tintí, Andrés Cosojay Boror, Pascual Pérez Vázquez, Modesta Choy, Gregoria Arias, Telesforo Antonio Alarcón, Mateo Vicente Somoza, Manuela Ajqui Yool, que cumple nueve días de fallecida, Felipe Fajardo, Fidelina López, Francisco Gómez Cach, Guadalupe Az, Florentín Sheck, Lucas Zay, Bartola Cach, Mateo Gómez, María del Carmen García, María Mercedes Alonso, Juan de Jesús Pérez Hernández, Marco Antonio Dávila, Fernando Dávila, Genaro Flores, Gregoria Ambaca, Hilde Funzo Cifuentes, Mardoqueo Cifuentes, Nemesia Sicajá, Nicolás Passarelli, Arturo Hegel, Mercedes Peralta, Oscar Barrera, Raúl Peralta, Reginaldo Cruz, María del Carmen Martínez, Rosario Hernández, Mariano Hernández, Ronnie Hernández, Juana Antonia Cabrera, Juan de Dios Cabrera, José María López, Araceli Mijangos, Sara Soto, Santiago Pérez Saso, Víctor Manuel Pérez Soto, Leonardo Humberto Pérez Soto, Ramiro Cruz, Adrián Vázquez, Leticia Cabrera, Julia Cabrera, José María Sarmiento, Margarita Cabrera, Imelda Mejía, Juan Antonio Rojas Fajardo, Ernestina Lima, Gisela López, Marta Julia Alonso, y por todas las almas del purgatorio. Antes de iniciar con la Santa Eucaristía, les pedimos a todos colocar su teléfono en silencio y utilizar su mascarilla correctamente. Les invito a ponerse de pie para entonar juntos el canto de entrada. Reunidos en el nombre del Señor que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Por serte fiel, yo contemplaré tu rostro, Señor, y al despertar espero saciarme de gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, hermanas, sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía en este decimoquinto domingo del Tiempo Ordenario. Cada uno pues ha venido con sus intenciones, con sus enfermedades, dolencias, sufrimientos, penas, pero también con sus gozos, esperanzas y alegrías. Vamos a poner todas sus intenciones sobre el altar y también vamos a tener aquí a todos nuestros hermanos que se sintonizan con nosotros a través de los diferentes medios de comunicación participando de este sagrado banquete, de este encuentro gozoso con el Señor en este domingo. Preparémonos para participar dignamente de estos sagrados misterios, reconociendo humildemente nuestros pecados. Arrepentido, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa y por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. Y en la tierra pásalos por él, amados Señor, te alabamos Señor, te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por él, amados Tú eres el Cordero Que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Y escucha nuestra oración Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por él, amados Tú solo eres Santo Tú solo el Altísimo Con el Espíritu Santo En la tierra pásalos por él, amados Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad A los que andan extraviados Para que puedan volver al buen camino Conceder a cuantos se profesan como cristianos Rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan Y cumplir lo que ese nombre significa Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y en Dios por los siglos de los siglos Amén 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 Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo, Escucha la voz del Señor, tu Dios, que te manda a guardar sus mandamientos y disposiciones escritas en el libro de esta ley. Y conviértete al Señor, tu Dios, con todo el corazón y con toda el alma. Estos mandamientos te los doy. No son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo. De modo que pudieras decir, ¿Quién subirá por nosotros al cielo para que nos traiga los bendiciones? No los escuchemos y podamos cumplirlos. Ni tampoco están en el otro lado del mar. De modo que pudieras objetar, ¿Quién cruzará el mar por nosotros para que nos traiga esos libros? Los escucharemos y podremos cumplirlos. Por el contrario, Todos mis mandamientos están muy a tu alcance. En tu boca también y en tu corazón, Para que tú puedas cumplirlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Escúchame, Señor, Porque eres bueno. Escúchame, Señor, Porque eres bueno. Y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, Escúchame, Señor, Porque eres bueno. Mírame enfermo y afligido. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre. Proclamaré tu gloria agradecido. Escúchame, Señor, Escúchame, Señor, Porque eres bueno. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, Porque el Señor jamás desoye al pobre Ni olvida al que se encuentra encadenado. Escúchame, Señor, Escúchame, Señor, Porque eres bueno. Ciertamente el Señor salvará a Sion. Reconstruirá a Judá. La heredarán los hijos de sus siervos. Quienes aman a Dios, La habitarán. Escúchame, Señor, Porque eres bueno. De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Cristo es la imagen de Dios invisible, El primogénito de toda la creación, Porque en Él tienen su fundamento Todas las cosas creadas, Del cielo y de la tierra, Las visibles y las invisibles, Sin excluir a los tronos y dominaciones, A los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, Y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, El primogénito de entre los muertos, Para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, Y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, Del cielo y de la tierra, Y darles la paz por medio de su sangre, Derramada en la cruz. Palabra de Dios, Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Al僚. El Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, Y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino, y se las vendó. Luego, lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó dos denarios, y se los dio al dueño del mesón, y le dijo, Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres, te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, El que tuvo compasión de él. Entonces, Jesús le dijo, Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Bien, hermanos y hermanas. En este decimoquinto domingo del tiempo ordenario, nos encontramos con este relato del Evangelio de San Lucas. Y dice que a Jesús se le presentó un doctor de la ley. Y le pregunta, Señor, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Todos anhelamos alcanzar la vida eterna. Todos queremos participar de la herencia de Dios. Todos queremos, quisiéramos compartir la vida que Dios nos ha prometido por medio de su Hijo Jesucristo. Pero para entrar en esa vida, para compartir esa vida eterna que Jesús nos ha prometido, hay condiciones, hay ciertos requisitos. Hay que cumplir ciertos preceptos, ciertas normas, para poder entrar. Y es el amor. El amor es el único mandamiento del que nosotros tenemos que practicar en la vida, porque ese es el amor que nos... Un amor desinteresado, desde luego. Un amor incondicional. Un amor que no espera nada a cambio. Es lo que Jesús hizo. Es lo que Jesús practicó. Tanto amor a cada uno que se entregó a la muerte sin esperar nada a cambio. Generalmente nosotros los seres humanos, cuando decimos amar, siempre esperamos algo a cambio. Siempre esperamos algo de compensación. Y alguien dice, no, si yo he amado tanto a aquella persona y ni siquiera me ha respondido. Siempre está eso, el interés de por medio. Entonces, dice, ¿qué debo hacer para entrar en la vida eterna? Le pregunta el maestro de la ley. Y Jesús le hace la manda a uno de los libros del Antiguo Testamento, como es el Deuteronomio. ¿Qué dice? ¿Qué lees en la ley antigua? ¿Qué dice? Jesús le pregunta, ¿qué dice? Has leído, has leído lo que dice, lo que está escrito en la ley antigua, en el libro del Deuteronomio. Y el maestro de la ley le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Ese es el famoso Shema. Escucha a Israel, el Señor tu Dios es el único Señor a quien tú debes amar, amarlo con todo el corazón, el alma, las fuerzas. Y Jesús le dice, sí, has contestado bien. Entonces dice, para justificarse, entonces, ¿quién es mi prójimo? Aquí aparecen, en este evangelio, aparecen las tres miradas. Las tres miradas. Como las miradas de Jesús a Pedro, al joven rico y a Judas. Pero en este relato aparecen las tres miradas. Y Jesús comienza, entonces, para dar a entender al maestro de la ley, ¿quién es el prójimo? Jesús le cuenta este relato. Un hombre que iba, dice que iba por el camino de Jerusalén a Jericó, fue asaltado, fue vapuleado, casi lo dejaron medio muerto. Aquí aparecen las miradas. Entonces, pasa un sacerdote, dice, lo vio, este hombre, ¿quién es? Me voy de largo, porque me interesa más el culto, me interesa más la ofrenda en la iglesia, que este hombre. Indiferente, como no es problema de él, entonces, ni siquiera un familiar, entonces, nada, se pasó de largo. Indiferente ante el dolor. Pasa un sacerdote. Porque lo que más le interesa es el culto, es el alabar a Dios, el quedar bien con Dios. Esto, ojo, ojo, porque también nos puede ir mal si queremos quedar bien con Dios, mientras vamos a quedar mal con el prójimo. Porque de nada sirve estar haciendo penitencias, estar haciendo oración, estar haciendo cosas por amor a Dios, pero nos olvidamos del sufrimiento, del dolor ajeno. Eso, eso tiene que llevarse las dos cosas, con Dios y con los demás. Y pasó un, igualmente dice, pasó un levita. Igual, pasó, no le importó, el hombre muriéndose, el hombre sufriendo, tal vez hasta desangrando. Estaba y tranquilamente, yo voy al temblor en mi culto, no puedo faltar, no puedo ir muy tarde. Este hombre, este hombre, me puede quitar el tiempo, dice, y se fue. Cuánta indiferencia, cuánta frialdad. Se nos vuelve la vida cuando solo nos ocupamos de nosotros mismos. Egoístas, egoístas, encerrados en sí mismos, que no piensan en los demás. Luego, bueno, pasan estos dos, estos dos. Luego, pasa un samaritano. Pero aquí es interesante. Aquí es donde viene la lección fuerte para nosotros los cristianos, los que nos llamamos católicos, los que profesamos la fe católica, aquí viene la gran interrogante para nosotros. Porque dice, pasa un samaritano que no es judío, era un extranjero. No era del pueblo judío. Y dice que cuando lo vio, se compadeció. Por eso, todo el anuncio profético del Antiguo Testamento va en esta línea, de la compasión. El Nuevo Testamento va también desde la compasión. Jesús se compadece a aquellas gentes que andaban como ovejas sin pastor detrás de Jesús. Jesús se compadece ante aquella mujer que se le muere el hijo y lo llevan a enterrar. Jesús se compadece ante el dolor de esa señora. Jesús se compadece ante el sufrimiento de Marta y María cuando supo que muere su amigo Lázaro. Jesús siempre, al igual que los profetas, van en esta línea de la compasión. Porque dice que cuando vio al hombre tirado en el suelo, se compadeció, se conmovió, se le quebró el corazón al ver al pobre hombre sufriendo. Se bajó de su cabalgadura y lo empezó a limpiarlo, lo montó en la cabalgadura y lo llevó como a un hospital. Hermanos, la pregunta después de Jesús, ¿quién de estos tres se compadeció de este pobre? Pues el tercero, el samaritano. A veces, hermanos, la gran lección para nosotros es, a veces hay gente que tal vez no profesa la fe católica, pero es más compasiva, es más misericordiosa. Y eso es lo que más vale, pues. Por eso le digo, a veces no sirve de nada que hagamos penitencia, que hagamos oración, que nos pasemos todo el día arrodillados delante del Santísimo, mientras no nos interesa el sufrimiento de los demás. Mientras no nos compadezcamos de los demás, a mí qué me importa. Se murió tal fulano, a mí qué me importa. Está enfermo aquel pobrecito hombre, a mí qué me importa. Mientras no soy yo, yo estoy bien con Dios y punto, Dios y yo y punto. Y a mí qué me importa lo demás. Aquel niño muriéndose de hambre, aquella niña violada, torturada, asesinada, a mí qué me importa, no es mi familia. A veces, hermanos, decimos ser católicos, pero somos muy ingratos. Somos muy fríos en ese sentido. Entonces, por eso, hay un canto que dice, al atardecer de tu vida, te examinarán en el amor. No tanto que hagamos, hayamos hechos cosas grandes. No. Dios nos va a examinar cómo nos comportamos con aquel ancianito. Si nos acordamos de darle un vaso a aquella ancianita, si le dimos una tortilla a aquella niña que nos pedía, si le dimos un vaso de agua a aquel ancianito, de eso nos van a pedir cuentas. No de las grandes cosas que hayamos hecho, no. Dios dice, al atardecer de la vida, te examinarán en el amor. Y al final del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, dice, en el juicio final, todo lo que hicieron con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Y aquí está. O escuchamos de Jesús decirnos, vengan bendito de mi Padre, o escucharemos, dice, apártense de mí, malditos al fuego eterno. ¿Por qué? Todo lo que hagamos con los demás, al mismo Jesús lo estamos haciendo. Por eso, acordemos de esto. Para que hoy, pues, este Evangelio nos debe llamar a la reflexión, de pensar, ¿cómo estamos viviendo? ¿Qué obras estamos haciendo? ¿Qué cosas buenas estamos haciendo? Entonces, para que así, el día de nuestra muerte, todas las obras buenas que hagamos, nos permitirán entrar en la vida eterna. ¿Cómo dice este hombre? ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Pues, haga las obras buenas, pórtate bien con los demás, ama a tu prójimo, respétalo, sea muy respetuoso, educado, sincero, honesto, obediente. Y punto. Con eso, entrarás a la vida eterna. Que así sea. Hermanos, hermanas, les invito a ponerse de pie, para hacer nuestra profesión de fe. Les pregunto, ¿creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creen. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, quien nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de los muertos, y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creen. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, y en la vida eterna? Sí, creen. Juntos, digamos. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, dirijamos a Dios nuestras oraciones y pidámosle que en su gran bondad nos escuche. Por eso, a cada petición iremos respondiendo. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que el amor de Dios, a Dios y a los hermanos, sea la garantía de nuestra fe, para los que no creen, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que la Iglesia ejerza siempre el servicio a los más necesitados, y en ellos escuche la voz de Dios, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que se destierren de las naciones el odio y las luchas entre los hermanos, y sea una realidad el amor, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que el Señor fortalezca a los que en el mundo se consagran al servicio de los hermanos, de los ancianos, de los niños abandonados, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que el gemido de los pobres, de los marginados y de los explotados, alcance de Dios la justicia y la conversión de los poderosos que los oprimen y excluyen, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que al celebrar nuestra fe, la hagamos vida en un compromiso radical de entrega, especialmente hacia aquellos que más nos cuesta amar, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Recibe, Padre bueno, las oraciones de tu iglesia, y haz que aguardemos la venida de tu Hijo, amándonos de verdad y sirviéndote en los que reclaman nuestra entrega. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. La vida es entregarse olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacerle feliz. Buscando lo que al otro pueda hacerle feliz. Qué lindo es vivir, para amar, qué grande es tener, para dar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Si amas como a ti mismo, y te entregas a los demás, verás que no hay egoísmo, que no puedas superar. Qué lindo es vivir, para amar, qué grande es tener, para dar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Orar, para entender, entender, para vivir, vivir, para llevar a Cristo a los demás. Vivir, para llevar a Cristo a los demás, qué lindo es vivir, para amar, qué grande es tener, para dar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Orar, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, lo dono de tu iglesia suplicante, y concede que al recibirlos, sirvan a tus fieles para crecer en santidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor. Porque Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo, muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 y la tierra de tu gloria. Oh, 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 oh del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre Misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, y lo pasó a su discípulo, diciendo, tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre convulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Ángel Antonio, y su Vicario, el Abad Héctor, con todos los Obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, especialmente de Leonor Cristina, Rafael Arcángel, Guadalupe, Jorge Eduardo, Estuardo y Javier, Juan Leonardo, Armando Antonio, Genaro, Ángel Darío, por cumplir un año de fallecido, Ana Margarita, por cumplir un año de fallecida, Pedro Eulalio, Padre Seguismundo, Marina de Rosario, Petrona, Dolores Juan, Jerónimo, Jorge, Julio, por cumplir un año de fallecido, Eulalio, José Rolando, Aura Lucinda, Padre Eliseo, María Magdalena, Vladimir, Flaviano, Julio, Miguel, Odra Griselda, Eric Aníbal, José Manuel, Aura Violeta, por cumplir cuarenta días de fallecida, María de los Ángeles, Marta Julia, Oscar, Leonor, Leonor Gómez, Leonor Quiroa, Manuel, René, María Elba, Roderico, Bernardino, Mirna, Simón, Valeriano, por cumplir un año de fallecido, Arturo Ignacio, Blanca Lidia, Alex Francisco, Alfredo, Magda, Enemías, Alejandro, Celestina, Catarina, Feliciano, Trinidad, Andrés, Pascual, Modesta, Gregoria, Telesforo, Mateo, Manuela, por cumplir un año de fallecido, Felipe, Fidelina, Francisco, Guadalupe, Florentín, Lucas, Bartola, Mateo, María del Carmen, María Mercedes, Juan de Jesús, Marco Antonio, Fernando, Genaro, Gregoria, Hildefonso, Mardoqueo, Nemesia, Nicolás, Arturo, Mercedes, Oscar, Raúl, Reginalda, María del Carmen, Rosario, Mariano, Ronnie, Juana Antonia, Juan de Dios, José María, Araceli, Sara, Santiago, Víctor Manuel, Leonardo Humberto, Ramiro, Adrián, Leticia, Julia, José María, Margarita, Imelda, Juan Antonio, Ernestina y Gisela. Y de todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los máteres, y en comunión con todos los santos, con San Benito y Santa Escolástica. Te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hermanos, finalmente Jesús le dice al Maestro de la Ley, dice, anda y haz tú lo mismo, amar al prójimo, servir al prójimo. Por eso, este mismo mandato nos deja también a nosotros, que hagamos lo mismo como a este buen samaritano. Unidos a Jesús y lleno de caridad, vamos a dirigirnos a nuestro Padre, con esta bella plegaria, diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en otros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vivís, reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Amén. Normal. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo danos la paz hermanos y hermanas este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna la comunión la recibirán todos en la mano se colocará la mano izquierda sobre la derecha después se tomará la hostia con la mano derecha y se consumirá inmediatamente bendigamos al Señor que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad oh Padre nuestro conservemos la unidad que el Maestro que el Maestro nos mandó donde hay guerra que haya paz donde hay odio que haya amor oh Padre nuestro el Señor el Señor nos ordenó devolver el bien por mal ser testigo de su amor perdonando de verdad oh Padre nuestro al que vive en el dolor y al que vive en el dolor y al que sufre en soledad entreguemos nuestro amor y consuelo fraternal oh Padre nuestro el Señor que nos llamó a vivir en unidad nos congregue con su amor en feliz eternidad en feliz eternidad oh Padre nuestro han transformado en el cuerpo de Cristo vino transformado en la sangre del Señor Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Eucaristía Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Cristo nos dice Domenico Man esto es mi cuerpo que ha sido entregado Eucaristía Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Eucaristía Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo Eucaristía de nuestro egoísmo presencia del Señor Eucaristía Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Eucaristía y y Quienes deseen la bendición para sus recuerdos de esquipulas Al terminar la misa pueden salir al atrio lado derecho del templo Y colocarse sobre las líneas amarillas Y la colecta de esta misa la pueden depositar en los recipientes Que sostendrá el personal en las distintas puertas de salida del templo Y la colecta de esta misa Gracias por ver el video Amé mi carne y beme mi sangre Permanece en mí y yo en él, dice el Señor Oremos Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos Señor Que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda y permanezca para siempre sobre cada uno de ustedes Amén Hermanos, hermanos y hermanas, alimentados con la palabra de Dios y con el cuerpo y la sangre de Jesús Tengan un bendecido domingo Un feliz retorno a sus hogares Y en el nombre de Dios y en el nombre de Dios y en el nombre del Señor podemos ir en paz Y en el nombre de Dios y en el nombre del Señor podemos ir en paz Firme bastión, bella imagen milagrosa de Esquipulas Redentor.